¿Terminó diciembre y tu cartera quedó vacía? Modela los pequeños gastos que haces a diario y ahorrate una buena cantidad. Deja de enriquecer a la cafetería que te queda de camino a la oficina. Prepara tu bebida en casa o lleva tu cafetera al trabajo. Comprometete a no hacer más de un retiro semanal del cajero. Así aprenderás a administrarte mejor y al final del mes tendrás un pequeño ahorro. En lugar de gastar en fondas o restaurantes todos los días, mejor prepara tu comida en casa y llévala al trabajo. Cancela los servicios que no utilizas. Si te sobran minutos, contrata un plan de celular más barato o cancela los 30 canales que no ves en el paquete que adquiriste de televisión de paga. Evita el ballet parque. Vete con tiempo y estaciónate tú mismo. No permitas que esta experiencia se repita el próximo año y procura siempre tener un colchoncito de resguardo.